Estamos hablando de que las 35, las leyes de Burgos, empieza el derecho internacional, increíbles, las bases luego de los derechos del hombre, la ley de Burgos 1512. Cuando se empieza a hablar de que hay abusos en Hispanoamérica, directamente la corona intenta corregirlos con estas leyes. Las 35 leyes de Burgos, dice, el 26 de diciembre de 1512 se firmaron en la ciudad de Burgos las 35 leyes que pretendieron proteger a la población indígena americana de las injusticias. Los indígenas, unas gentes que 30 años atrás disfrutaban de diferentes derechos, pues lógicamente se ven en una situación diferente a la llegada de los españoles. ¿Qué es lo que hacen estas leyes de Burgos? Pues ante el discurso de Montesinos, pues la corona empieza a actuar y empieza a corregirlos. Son unas leyes, por ejemplo, señor Pio Moa, que reconocen el derecho a la maternidad, que reconocen el descanso del trabajo. Son unas leyes muy avanzadas para la época que ni siquiera se aplicaban en España, en el reino de Castillo. Ni en Europa, ni en Europa. Hay además una cosa curiosa, y es que la primera gramática es la gramática de Nebrija. Quiero decir, gramática de una lengua romance, de una lengua europea. Y antes de que se hiciera una gramática francesa o inglesa o alemana, ya los españoles habían elaborado gramáticas del quechua. Luego vamos a hablar específicamente de cosas así. En cuanto a las leyes, indudablemente, como todas las leyes, se cumplían más o menos, pero en general se cumplían. Y además, bueno, llegó a haber guerras civiles en Perú y en otros lugares, por eso, porque los conquistadores decían, bueno, estas leyes nos privan de nuestros derechos. Hemos aquí derramado nuestra sangre, hemos hecho unos esfuerzos increíbles, hemos conquistado esta tierra. Y ahora resulta que no, que no podemos hacer nada con los indios. Que, claro, es parte del problema. Claro, que no tiene la mentalidad de la época. Evidentemente. Las encomiendas, que en principio eran para asegurar la evangelización y el trabajo, eran ventajas para los conquistadores, pero que estos, como suele ocurrir, tendían a abusar. Y esto se fue corrigiendo. Se fue corrigiendo y fue una, ya digo, es una cosa nueva, porque ningún otro país europeo hizo lo mismo en sus imperios, en sus colonias. Y, sin embargo, estos países europeos son, en gran medida, los fomentadores de la leyenda, según la cual los españoles no hacían más que asesinar, esclavizar. Es absolutamente falso. Y, sin embargo, es lo que hoy predomina en muchísimos sitios. Decía lo de Putin, pero podría decir de autoridades e historiadores de USA, Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, etc. Hay un movimiento también de cambiar eso, ¿no? De reconsiderar eso. Pero hoy por hoy es todavía minoritario. El libro este, precisamente, habla del comienzo de la era europea. Es el comienzo de una era mundial, por una parte, porque es cuando todos los continentes y todas las tierras, más o menos, empiezan a conocerse, a pelearse, a intercambiar, a hacer comercio, etc. Pero es también el comienzo de una era en la que Europa se convierte en el motor, en el eje y el motor de la historia, ¿no? Porque está mucho más avanzada que cualquier otro, tanto en el pensamiento como en la economía, en la milicia, en todo, ¿no? Y eso empieza con los descubrimientos españoles. Y termina, tengo otro libro que es la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, termina con la Segunda Guerra Mundial. Cuatro siglos y medio después. Entonces, a mí me interesa ver las cosas en su perspectiva más general. Porque el concepto de era europea, me parece que es muy importante, casi nunca se usa. Lógicamente empieza con el descubrimiento de América. Y termina con la Segunda Guerra Mundial. Es una casualidad, no es una casualidad, vamos, es una cosa derivada de la propia evolución interna de Europa. Gracias.